Ayer se cumplieron diez años de no ver tu cara, de no mirar tus ojos, de no besar tu boca. Ayer fue tan grande la pena que sintió mi alma. Al recordar que tú fuiste mi primer amor. Te acuerdas junto a la fuente nos encontramos. Qué alegre fue aquella tarde para los dos. Te acuerdas cuando la noche tendió su manto y el cántico de la fuente nos arrulló. El sueño venció tus ojos, cerró los míos. Sentí que tu boca linda me murmuró. Abrázame por tu madre que siento frío. Y el resto de este romance lo sabe Dios. Abrázame por tu madre que siento frío. Y el resto de este romance lo sabe Dios. El sueño venció. Arcom. Ya te acuerdas. Un besillo arcom. CC por Antarctica Films Argentina